Es un día importante para la comunidad educativa del Instituto Superior Pedagógico José Carlos Mariátegui, de Tambobamba, en Apurímac. Nosotros aquí en Tambobamba no teníamos internet de calidad. Literalmente, desde hoy cuentan con un mayor acceso al mundo a través de la red. Nosotros a las justas con el internet que tenemos podíamos acceder a lo que es el Google y Wikipedia. Y Wikipedia, ustedes saben, la información que trae no es tan certero. Pasaron de contar con internet de 2 megas a 1 con 100 megas, un aumento de 50 veces en la velocidad y calidad del servicio. Y sobre todo, completamente gratis, lo que se conoce como el pago cero, implementado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pensamos, ¿no?, hacer una proyección a nivel nacional, de repente, del mundo, ¿no?, y firmar convenios con las universidades, ¿no?, San Marcos, la Cantuta, la Católica. Un hito que inicia en la provincia de Cotabambas, Apurímac, y que debe ampliarse a más instituciones públicas del país. Ya tenemos en cada capital de provincia los nodos respectivos. Es solo impulsar con la empresa privada que se conecten a nuestros nodos, ¿no?, y den, como ejemplo esto, y que den los servicios respectivos, ¿no?, sabiendo que ya el costo por esta red es cero para las instituciones públicas, ¿no? Es decir, cerca de 5.000 instituciones públicas, entre colegios, puestas de salud y comisarías, ubicadas principalmente a dos kilómetros de los nodos de conexión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, se podrían integrar al beneficio del pago cero y formar parte de la Red Nacional del Estado, conocida como RedNase. Nosotros exhortamos a las entidades públicas, ya sean universidades, gobiernos locales, gobiernos regionales, que conversen con sus operadoras y que exijan que esas operadoras se conecten a nuestra red dorsal, porque la velocidad va a ser de calidad alta. Para el viceministro de Comunicaciones, Virgilio Tito, es necesario un trabajo entre el sector público y privado, que permita ampliar la cobertura, mayor acceso y uso del Internet, sobre todo en las zonas más alejadas de nuestro país. Para ello, es necesario dar valor y mayor uso a la red dorsal, que une aproximadamente 180 provincias a nivel nacional con fibra óptica. Porque aquí nace, la red nace, ¿no? Hemos incluido a este instituto pedagógico aquí en Tambogamba, dentro de la red pública, que hemos pagado todos nosotros, y ya no está usando las redes privadas, digamos, ¿no? A través del Programa Nacional de Telecomunicaciones, PRONATEL, el MTC trabaja para que los beneficiarios de la red dorsal vayan más allá de las instituciones públicas y llegue a los centros privados y población en general.